...florence el poder vencer a este equipo de Limón, que para muchos iba a ser el colero por todos los problemas, pero bueno, no, nos está demostrando que también... Yo levanto la mano, yo decía que Limón iba a ser el último. Sí, yo también. Y bueno, aquí están las anotaciones. En el caso del futbolista Kevin Cunningham, que marcaba aquí el jugador rojo y amarillo, al minuto 56, marcaba el 1 por 0, un campeonato que ha hecho Kevin Cunningham más bien, y el 2 por 0, Cristian Lagos, al 86, un hombre que también había perdido esa cualidad goleadora por las lesiones, y vuelve otra vez a la titularidad, y le da tres puntos importantes al team que sigue de líder.